Música Con su permiso señor presidente Buenos días compañeras y compañeros diputados El día de hoy tengo el agrado de presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para crear y promover un cuarto fin de semana largo en el país con los objetivos de incrementar la derrame económica y promover y coadyuvar al desarrollo del sector turístico en el territorio nacional La experiencia acumulada desde el establecimiento en el 2006 de los tres fines de semana largos que ya existen ha demostrado que la estrategia se ha catapultado al sector turístico impulsando principalmente por el turismo doméstico el cual contribuye con el 80% del volumen total de turistas a nivel nacional quienes en promedio tienen una estancia de 3.3 días con un gastro promedio diario cercano a los 1.400 pesos La inclusión de estos días con carácter de obligatorio ha incrementado la ocupación hotelera de entre el 80 y el 100% el flujo de visitantes y la derrama económica que tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía mexicana Las estadísticas presentadas por la Secretaría de Turismo y por la Confederación Nacional Turística de México son por demás alentadoras las cuales indican que un fin de semana largo puede generar 250 millones de dólares por lo que su ampliación implicaría una derrama de 1.000 millones de dólares anuales contando con un cuarto fin de semana largo en el país con el siguiente efecto multiplicador en otros sectores y sobre todo en el nivel de empleo Son muchos los destinos que se benefician por la implementación de los fines de semana largos La gran mayoría reciben visitas vía terrestre Por mencionar solo algunos ejemplos diríamos que la Riviera Maya recibe visitantes de Tabasco, de Campeche y Yucatán Los pueblos mágicos del centro del país que son varios como Huasca de Ocampo, Zacatlán o Tepoztlán en Puebla reciben visitantes de la Ciudad de México de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, de Querétaro, de Jalisco La Ciudad de México, por ejemplo recibe visitantes de Puebla, de Guadalajara de Morelos, del Estado de México, de Querétaro y del centro del país Acapulco recibe visitantes en un fin de semana largo principalmente de la Ciudad de México de Morelos y de otros lugares cercanos a este importante puerto turístico Puerto Peñasco, por ejemplo recibe visitantes de Chihuahua, de Hermosillo o de Baja California lo mismo pasa con Ensenada Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita reciben visitantes de Guadalajara, de León y de otros municipios del centro del país y por supuesto es una derrama importante para estos dos lugares turísticos del Pacífico La Ciudad de Monterrey recibe visitantes de Tamaulipas de Saltillo, de Torreón de algunos otros municipios cercanos y sobre todo con la oportunidad de visitar los cuatro municipios conurbados Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe Quisiera también decirles que en el ejemplo particular la ciudad de Mazatlán, Sinaloa un destino de playa que por su ubicación geográfica recibirá visitantes de Jiménez, de Camargo de la capital del Estado de Chihuahua y por supuesto de Parras de la Fuente de Saltillo, de Torreón, de otros municipios de Coahuila y gente de los estados de Zacatecas y Aguascalientes y debo decir que próximamente el 17 de octubre cuando sea la apertura de la supercarretera Durango-Mazatlán que nos llena de orgullo a los sinaloenses y a los duranguenses seguramente la ciudad de Mazatlán tendrá la oportunidad en un fin de semana largo de generar una derrama económica importante Por lo tanto, un fin de semana largo propicia un traslado carretero fuera de las localidades donde se radica y permite que todos los estratos sociales se beneficien dado que su implementación incide sobre el consumo y disfrute de servicios como son restaurantes, cafeterías balnearios, ferias, museos, exposiciones y entretenimiento en general Asimismo hay que recordar que una de las características del turismo doméstico es el aprovechamiento de la infraestructura carretera la cual es utilizada por el 90% de los turistas nacionales Aunado a lo antes mencionado con la implementación de los fines de semana largos también se ha logrado disminuir el ausentismo laboral generado por faltas ocasionadas por la extensión de la celebración de conmemoraciones oficiales ya que los trabajadores prefieren una disminución en sus percepciones económicas a sacrificar la oportunidad de contar con un día más un día adicional de convivencia familiar o de esparcimiento del mismo modo y a manera de contraste la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señala que los mexicanos son quienes más tiempo dedican al trabajo en promedio los mexicanos trabajan casi 10 horas al día en comparación con la media de los países que integran la organización esto hace que sean no 8 horas de trabajo sino hasta 10 horas por lo anterior es importante destacar que los tiempos que comparten quienes trabajan con sus familias son menores a los que permanecen en el ámbito laboral esto hace evidente la necesidad de los mexicanos por incentivar su armonía social al compartir más tiempo familiar en un fin de semana largo más de tal manera que el fin de semana largo que se propone no solo propiciará una mejora en la calidad de vida de las personas una mayor convivencia familiar sino además fungirá como un atenuador de las presiones tanto laborales como sociales una mayor reducción del ausentismo laboral el incremento de la productividad no solo del sector turismo sino de la economía nacional en su conjunto y la reducción de la estacionalidad de muchos destinos del país ante ello compañeras y compañeros diputados es importante la implementación de un fin de semana largo adicional y para ello considero que en su análisis y discusión termino presidente entiéndase el turno deberá darse por esta presidencia si usted así lo considera a las comisiones de trabajo y previsión social y por supuesto a la comisión de turismo por su atención muchas gracias 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 por ver el video.